en camino está otra pelea entre cubanos apunte la fecha 15 de diciembre en el caribe royal de la ciudad de orlando otra batalla entre cubanos en un evento de la pelea principal va a ser la de jay paul contra andrew august pero ahí se van a enfrentar dos cubanos esto se va convirtiendo en una costumbre porque ustedes recuerdan que todo esto comenzó y en aquel momento fue una novedad cuando leniel pero el de los pesos pesados derrotó a giovanni grusón pero después ya vimos ya como ariel pérez de la torre la máquina derrotaba a víctor abreu como les damián les cae y superaba a hugo noriega pero ahora este 15 de diciembre en el caribe royal de la ciudad de orlando se van a enfrentar liban navarro el muchacho de 32 años y jovenis el bandolero teyes chico de 23 años que está invicto así que eso va a ser el 15 de diciembre como lo ven como lo ven los que siguen el boxeo cubano los cubanos que les parece que esto yo se lo dije en un momento cuando comenzó lo del miel pero giovanni grusón que esto podía convertirse en algo normal por la cantidad de boxeadores cubanos llegando al profesionalismo como en este combate teyes es mucho menor 23 años por 32 y iván navarro que tiene un futuro tremendo él pertenece a world boxing el propio luis de cuba senior habla maravillas de él entrena con ronnie shields allá en texas el mismo entrenador de david morrell jr y bueno ustedes recordarán que el 29 de julio pasado en la pantalla de azul tuvo una victoria contundente contra el español sergio garcía lo derrotó por la vía del local fue la pelea que abrió la cartelera televisada en la pantalla de show time la de hermos pence jr y la de terno scratford bueno fue la primera pelea televisada y el muchacho que puso rápidamente su nombre en el mapa contra el mucho más experimentado sergio garcía derrotándolo por la vía del local tiene seis victorias cinco de ellas por la vía del knockout el bandolero teyes repito hay muchas pero muchas expectativas con este muchacho en su compañía world boxing gran entrenador como ronnie shields pero por el otro lado olivar navarro olivar navarro que entrena en la ciudad de miami con jorge rubio estuvo un rato por fuera más de un año por fuera de los cuadriláteros problemas también de lesiones pero regresó este mismo año hizo un par de peleas allá en en colombia contra dos colombianos y las dos peleas bueno pudo salir airoso ambas las ganó por la vía del local gran entrenador ojo de rubio de igual manera así que ese va a ser el combate esa va a ser la otra batalla entre cubanos libán navarro de 32 años contra joenis el bandolero teyes que tiene que tiene 23 y como la ven como ven ese combate para el 15 de diciembre de diciembre viene sabroso viene sabroso porque ustedes saben que el 16 estará peleando david morrell jr allá en minéapolis minnesota contra abeco y el 9 eso es el 16 el 9 roves y ramírez en pembro pines al ladito y de miami contra el divino rafa espinoza el invicto boxeador mexicano así que el diciembre viene con todo los seguidores del boxeo cubano los seguidores del boxeo pero esta batalla entre cubanos es muy atractiva muy atractiva jorge rubio por supuesto confía en que la experiencia del iván navarro pudiera esa noche jugar a su favor y la experiencia el colmillo la edad pudiera esa noche favorecer al iván navarro pero el grupo de yo les te deseo saben va a ser la cuarta pelea del muchacho en este año ahí ustedes pueden ver las peleas que han efectuado en este 2023 alberto delgado lo derrotó por locado en el segundo luego a cameron creo fue a seis asaltos y ganó por decisión unánime la pelea contra sergio garcía en el tercer asalto también lo derrota por la vía del nocao y si 23 añitos solamente así que el calibre royale hablando seguramente muchos se van a dar cita para ver esta batalla entre cubanos y lo que le decía de iván navarro las dos peleas de este 2023 después de estar un año por fuera el cristian olarte allá en colombia lo caos en el segundo y a carlos pérez también lo caos en el segundo y de igual manera ese combate se llevó a cabo en colombia así que se va a hacer la pelea del 15 de diciembre la batalla entre cubanos entre el iván navarro y el bandolero teyes ahora los voy a leer a todos es que les parece quién gana el de más experiencia o el de la juventud se lo lleva al iván navarro o se lo lleva el bandolero teyes que les sigue pareciendo de estos combates entre cubanos fue muy buena la dariel pérez de la torre contra víctor abreu muy pero muy buena como también fue buena en aquel momento la de lenier pero contra giovanni brusón y también el espectáculo que dieron y también el sky y hubo noriega es decir las tres peleas entre boxeadores cubanos que ya hemos presenciado recientemente han sido muy buenos combates y éste también promete y promete mucho pero después es que yo la o la pregunta se va con el de la juventud con el de 23 años con un talento tremendo el bandolero teyes o se va usted con el colmillo con la veteranía de iván navarro que tiene 32 años es decir nueve años mayor con más recorrido también en el profesionalismo la meta sigue siendo la misma en youtube en facebook un millón de suscriptores y hacia allá vamos un millón de amigos no son suscriptores no no son seguidores son somos amigos en facebook en youtube un millón y bueno si usted nos sigue a los dos a la página y al canal les recomiendo que sigan a los dos para que estés bien informado porque a veces ponemos material en una en una red social que no ponemos en la otra y viceversa pero si usted quiere estar bien informado el café deportivo de veto es la solución como esta pelea entre cubanos aquí vamos a en los próximos días a robeis y ramírez ya estuve conversando con él ya va a estar con nosotros yo les dejaré saber ahí mismo en facebook por eso sí a la página de facebook el café deportivo de veto para que usted se entere cuando vamos a tener a robeis y en vivo en directo y a todo color ya para la pelea del 9 de diciembre al iván navarro también y al igual que el bandolero teyes trataremos de tenerlos porque en el café deportivo de veto lo tenemos todo que le parece que en gana el iván navarro hoy hoy en este es lo voy a leer los voy a atender vengan para acá y y y y y y y y Gracias.